No te hagas de ser mañana, no sabes que vendrá El día de hoy es todo lo que tienes ya Los planes que construyes pueden desvanecer El futuro es incierto, no te debe envanecer Porque no sabes lo que el día traerá Es un misterio que solo Dios sabrá No confías en tu fuerza, me lo querés El futuro está en manos del que sabe bien El misterio de mañana no lo puedes perder Solo el presente es lo que puedes sostener Vive con humildad, confiando sin dudar Porque el futuro está en su voluntad El sol de la mañana es un misterio que solo Dios sabrá